Bueno, mi nombre es Lida Fuentes, yo soy investigadora del CREAS, un centro que estudia alimentos saludables acá en la región de Valparaíso. Parte de mi investigación está centrada en ver las propiedades del bosque nativo, principalmente sus frutos, los cuales muchos de ellos son comestibles y tienen grandes propiedades para la salud. Y si esas propiedades han sido utilizadas por la tradición indígena, que forma desde hace mucho tiempo, utilizadas por los indígenas para el consumo como alimento. Y ahora estas propiedades se han validado científicamente, muchas frutas nativas como el mar, la murta, arrayán, calafate, tienen muchas propiedades antioxidantes y tienen muchos beneficios para la salud. Y es posible que hace muchos, muchos años hayan sido utilizadas estas frutas nativas para el consumo de las comunidades prehistóricas como las que se estudian o las que están siendo estudiadas por el grupo de tacitas, como la piedra que vemos acá y que pueden haber sido consumidos estos frutos nativos en esta clase de estructuras y un consumo comunitario de estas frutas para sobrevivir esta comunidad.